Aquí viene lo más épico del pase de batalla Lo más épico Montura, escoba voladora Calavera de oro Y el traje fantasmagórico Supremo Muy buenas a todos, soy Yokai Bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox en el canal Chicos, volvemos con el que es mi juego favorito de todos Roblox Y el de muchos de vosotros también Y es ni más ni menos que World Zero Como podéis ver, soy ya nivel 75 Llevo la clase Dual Wilder Porque la verdad es que me encanta Como veis, tengo unas armas increíbles Una armadura increíble Es prácticamente todo legendario Me falta una espada legendaria Y tengo esta pedazo de mascota Raptor por aquí Que es preciosa Tengo muchas mascotas en el banco que luego os enseñaré Pero el caso es que como ya sabéis En Roblox están saliendo ya los packs de Halloween de varios juegos Y World Zero no podía ser menos De hecho, me parece que el mejor pack Halloween de todo Roblox lo tiene World Zero Atención a esto chicos ¡Pum! Aquí lo tenéis Mirad el pase de batalla de Halloween de World Zero A medida que conseguimos caramelos Vamos desbloqueando los diferentes artículos de la barra de arriba Hasta llegar al nivel 40 Donde conseguiríamos esta mascota calabaza Pero si además pagamos mil gemas ¿Mil pedazo de gema? Podemos desbloquear todo lo de abajo Que es realmente lo que tiene para mí las cosas más chulas Así que como sois los mejores suscriptores del mundo Porque los mejores suscriptores de Roblox son los de Yokai Sin duda sois increíbles He decidido que me voy a comprar el pase de batalla completo Vale más de 2000 Robux Son un montón de Robux Pero como sois los mejores y os lo merecéis Y quiero ver y enseñaros todos los artículos Para ver si a vosotros también os gusta Pues he decidido que me lo voy a comprar Así que si os gusta lo que estáis viendo aquí Apoyad ese vídeo con un enorme like Para que traigamos más World Zero Porque se vienen cosas muy muy increíbles Entonces ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que comprar rangos por aquí Podríamos comprarnos chicos hasta el último de todos Y esto nos cuesta 5.250 gemas Más mil gemas que necesitaría para poderme comprar todo lo de abajo Es decir 6.250 gemas Así que no se hable más Voy a abrir mi inventario Voy a darle aquí a comprar gemas Madre mía Compramos 4.400 por aquí Si quiero comprarlas Ay que dolor Y compramos otras 2.000 por acá Madre mía Madre mía 6.500 Ya las tenemos Chicos ¿Estáis listos? Vamos a desbloquear el pase de batalla completo Lo primero que voy a hacer es comprarme por aquí Con las mil gemas estas Todo lo de abajo Vamos a empezar a reclamar cosas aquí Ojito, atención Reclamamos este sombrero Reclamamos comida de mascotas Reclamamos 25 gemas Reclamamos cofre Vale Esto ¿Y esto qué es? Espérate, espérate, espérate Que esto me sale de golpe Un momentito A ver, a ver, a ver Uh ¿Qué me han dado caramelos? Estos son como muchos caramelos ¿No? Vale Me ha dado muchos caramelos aquí No está mal Y esto por aquí Que es un accesorio en la escoba Que ya la tendríamos también Vamos a ver ¿Qué es lo que hemos comprado hasta ahora? Tengo por aquí Los caramelos para dar un nivel entero de mascotas Para eso sirven estos caramelos legendarios Y en cosméticos Tenemos por aquí ¡Ah! Es un aura Esto era un aura Vale Pues la voy a equipar en la derecha Y esto tendría que estar brillando Ahí estamos Ahí estamos No es el aura más bonita Pero tenemos un aura Esto me gusta Y luego la escoba Vamos a ver esto ¿Qué es? Ah, es para la espalda Equipamos esto en la espalda A ver qué tal nos queda ¡Ja, ja, ja! Se nos confunde con nuestra espada Que nos quedan mejor las alas Pero tenemos que ver todo Porque claro Quiero que veáis Si a vosotros también os gusta Así que chicos Vamos a comprarnos absolutamente todo Vamos a subir aquí el nivel Hasta el máximo Uy Espero que todo esto me quepa en el inventario Compramos 35 rangos 35 ¡Pum! Pase de batalla Total y absolutamente desbloqueado ¡Uy! Que cositas más interesantes Que se vienen por aquí Voy a reclamar los caramelos Y esto Y vamos a reclamar también Esto y esto Vamos a ver qué es lo que nos dan Abrimos cofre por acá Supongo que será un cofre de aura La verdad es que no lo tengo muy claro Vamos a ver qué nos sale Y nos sale otro aura de caramelos Nos ha salido otra aura de caramelos Podríamos tradearla incluso, eh Pero lo podemos poner también en la izquierda Ahí estamos ¡Uy! Esto me gusta Esto me gusta Tengo full aura de caramelos Me encanta Pero como no me va a caber todo encima Me voy a ir al banco Porque voy a tener que ir pasando cosas al banco seguro Si no me voy a quedar sin sitio en el inventario Y no quiero que se me borren las cosas Así que nos venimos al banco Fijaros como tengo esto de mascotas Madre mía Tengo un montón de mascotas aquí Y lo que vamos a hacer es seguir mirando cositas Tenemos por aquí nuestro sombrero de bruja Que esto me encanta Me lo voy a equipar como hat 1 Vamos a ver qué tal nos queda esto Eh, vale Le quedaría mejor a un personaje chica, eh Me ha puesto el pelo Me ha puesto el pelo de chica Pero la verdad es que me gusta bastante Vamos a seguir desbloqueando chicos Vamos a seguir desbloqueando A ver Estas cajas son muy chulas ¿Vale? ¿Por qué? Porque si hacéis así Le dais a usar Os desbloquea por aquí Una poción Y esta poción Si le dais a usar Os cambia el color de la armadura Que tengáis equipada Ahora Si equipáis otra armadura Ya no sirve Por lo tanto No lo voy a equipar de momento Me lo voy a guardar Porque a lo mejor No sale otra armadura Que nos mole más Por lo tanto Vamos a seguir abriendo por aquí Reclamamos esto Reclamamos por aquí Voy a reclamar unos cuantos Hasta por ejemplo Después del cofre Que reclamaremos nuestro primer traje A ver que nos sale del cofre Me parece que solo sale en auras Otra vez Esta la voy a tener que regalar A algún suscriptor Sin duda alguna No me importa Poderos regalar cositas Abrimos esto por aquí Vamos a ver Que es lo que nos sale Uy Nos ha salido el de color marrón Ostras Como molan Vale Ahora lo entiendo El de color marrón oscuro Nos pone la armadura en marrón oscuro Y esta en marrón claro Vale, 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 vale Pero por aquí teníamos Ya nuestro primer traje Que yo quiero descubrir Así que me voy a bajar De nicho Como Porque quiero ver esto Como me queda Abro por aquí Y vamos a ver En costumes En cosméticos Me voy a poner esto A ver que tal es Ojo Ojito Soy la brujita yokai Me encanta Está muy muy chulo Queda super guay Pero tenemos todavía Muchísimas cosas Por desbloquear Así que voy a ir reclamando Por aquí Esto que me irá saliendo Vamos a ver Por aquí tenemos Nuestra primera cola Podremos equiparnos Una cola Vamos a reclamar esto Otro cofre más A ver que aura nos sale de aquí Ojalá me salga una aura Más chula Que la de los caramelos A ver si sale algo legendario Estaría muy bien Os imagináis Y nos sale Otra de caramelos En serio Que más tenemos por aquí Uy las primeras orejitas Accesorio que nos podemos poner También podemos reclamar Esto Esto Y otro traje más Otro trajecito más Ok Reclamaremos el cofre Este también Y también este cofre De aquí de aura Vamos a ver si esta Nos sale ya más guay Parece que esta Tiene más posibilidades Más estrellas Y nos sale por aquí En serio No me puedo creer La mala suerte Que estamos teniendo Con las auras Pero al menos Estamos consiguiendo Por aquí bastantes cosas Voy a usar Estos dos Nos ha salido Otro de marrón Claro Y uno en azul Uno en azul Fijaros como quedaría De guapo esto Uuuu Sí, sí, sí Vamos a ver Que tal está el traje De bruja Que tenía por aquí Espera Me voy a equipar La capa Vamos a ver Esta capa Que tal nos queda Es bastante chula Y por aquí Tendríamos nuestro traje De bruja Nuestro traje Grande de bruja Vamos a ver Pensaba que tenía La falda Súper larga Y tiene la falda Súper cortita Soy una nena Soy una brujita Pero yo quiero Trajes más guapos Y al final Hay uno que os va a encantar ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a ver Estoy yendo rápido Para que no se haga el vídeo Súper aburrido Tenemos esto por aquí Reclamamos esto Esto también Y aquí se viene Lo primero Aquí se viene Lo primero La calabaza Con sombrero Vamos para allá Reclamo esto Pero vamos a esperar A conseguir el traje De espantapájaros Porque este traje Es el que hace juego Con esta calabaza Así que voy a abrir Por aquí este cofre A ver si nos sale Una aura mejor Yo ya no tengo esperanza Yo creo que va a salir Otro caramelo Como lo veis vosotros Caramelo Y nos sale Oh si Oh si Este aura Si que si Vale pues ya nos podemos Cambiar aquí varias cosas Lo primero Es que me voy a poner Este traje De espantapájaros Y la cara De espantapájaros Ahora si Y me voy a poner Esto en el aura Derecha Esto nos va a quedar Increíble Mira, 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 mira Mira lo que es esto Mirad lo que es esto El espantapájaros Con las auras Fantasmagóricas Pero nos queda mucho Por abrir chicos Y como os digo No quiero que sea un vídeo Súper aburrido Por lo tanto Vamos a ir reclamando Todo esto por acá Reclamamos nueva aura A ver si tenemos más suerte Y nos sale por aquí Dios mío Habéis visto La aura que me acaba de salir No me lo puedo creer Es que lo tengo que probar Todo Uy es una aura legendaria Pues equiparemos esto En la derecha Y esto en la izquierda A ver como queda esto Madre mía chicos Mirad el aura de las calaveras Mirad el aura de las calaveras Dios mío Es impresionante Buah Buah, no me lo puedo creer Espectacular Espectacular el aura Que nos ha salido Legendaria Pero tenemos mucho más por abrir Así que voy a seguir abriendo Por aquí Por aquí Esto nos da más cositas Y más auras Más auras Os imagináis que nos sale Otra legendaria De esta de las calaveras Sería espectacular Pero no Aquí están los caramelos Ya nos siguen saliendo caramelos Ya decía yo Que esto era muy raro Vamos a reclamar por aquí Cofre Más caramelos Más gemas Y aquí nos toca Regalito por aquí Y otra aura por acá Vamos a ver este aura Y nos sale por aquí Oh baby Aura de murciélagos Tenemos que probarlas Las auras las tenemos que probar todas Porque si vosotros algún día Queréis poneros algún aura A lo mejor este vídeo Os sirve para que veáis Si os gusta o no os gusta ese aura Y mirad como queda la de los murciélagos Pues me gusta más la otra Porque se ve en blanco Aunque esta tiene una luz negra Súper chula Creo que me voy a dejar esta de momento Vamos a ver que más tenemos Seguimos para adelante En nuestro desbloqueo épico Porque aquí se viene un traje Que vais a flipar Reclamamos estos caramelos Por aquí mejor Reclamamos aura por aquí Nos sale otra de fantasmas Y ahora ya chicos Toca un pedazo de traje Que vais a flipar Reclamamos el trajecito Este por aquí Si no lo habéis visto Esto en vídeos Ojito Y fijaros Porque os va a encantar Cosméticos Nos vamos a nuestro traje Y mirad este traje Mirad este traje Es como nosotros Somos el muñeco verde Que estamos agarrando Que estamos agarrando Al de la calabaza Con el traje Me encanta Han acertado muchísimo Me encanta Es el pack de Halloween De Wolfero Realmente es increíble Voy a seguir reclamando Chicos Creo que voy a reclamar Todo lo de arriba Porque lo más épico Es lo de abajo Y cuando tengamos reclamado Todo lo de arriba Vamos a echar un vistacito Tengo un montón de cosas Por aquí Reclamamos Mascota Ya tenemos la mascota Calabaza de nivel 40 Que por cierto Me la voy a equipar A ver esto Que es lo que hace Bueno ahora tiene nivel 1 Y de momento Lo que hace es una explosión Que realentiza a mis enemigos Le voy a poner Pues le voy a poner calabaza Ya ves tú Que no tenemos mucha originalidad Poniendo nombres Le pongo calabaza Y fuera Y por aquí chicos Tenemos un montón de packs Que nos han salido de colores Así que voy a mirar Tenemos color negro Tenemos azules Verde fluorescente Tenemos por aquí Marrón clarito Y Lila Vamos a ver este verde fluorescente Déjame que lo mire Mira que guapo el verde Es espectacular Todas estas cosas De momento me las voy a guardar Pero es que no me queda Mucho espacio en el inventario Menos mal que creo Que me va a caber todo Vamos a abrir otra aura Por aquí Y ahora ya está a punto De venir lo más épico De este pase de Halloween No sale otra de fantasmas ¿Por qué no me sale otra calavera? Por favor Sería increíble Otra calavera Y es que creo que ya no me quedan Más cofres de aura Sí me quedan dos Todavía podemos tener suerte Ojito porque este accesorio Es guapísimo Este accesorio Es guapísimo Y creo que es para nuestra espalda ¿Dónde lo tenemos? Lo tenemos aquí Y es para la espalda Fijaros en esto Es súper guapo Mirad Mirad este accesorio de espalda Lo guapísimo que es Es espectacular Reclamamos por aquí Muchas gemas Que por cierto nos han dado Reclamamos este cofre Nos quedan dos cofres de auras Si nos sale la próxima legendaria De calaveras Yo sería muy muy feliz Porque llevo dos armas Otra de fantasmas Voy a tener que regalar Muchísimas cosas a los suscriptores Pero lo haré encantado Reclamamos capa por aquí Reclamamos 400 gemas Última aura que podemos reclamar Chicos Ojito Última aura del pase de Halloween Vamos a ver Que es lo que nos sale Y nos sale por aquí Ah Otra de caramelos Habíamos tenido mucha suerte Pero tenemos buenas auras La verdad es que tenemos buenas auras Reclamamos Aquí viene lo más épico Del pase de batalla Lo más épico Montura Escoba voladora Calavera de oro Y el traje fantasmagórico Supremo Buf Que pedazo de calabaza Pensaba que era más pequeña Ese enorme Pero esto no es lo más épico de todo ¿Dónde está lo más épico? Os lo voy a enseñar a continuación Cosméticos Nos venimos para acá Equipamos Este traje Y ojito Porque equipamos La calavera De oro Cuidado Con esto ¡Bum! Mirad lo que es Este personaje Mirad lo que es Este personaje Por favor Me encanta Creo que este Círculo rojo Quizás es demasiado grande Me parece que me voy a equipar Una capa normal En la espalda La capa roja Por cierto Vamos a darle A equipar capa roja Y ahora sí Ahora sí Mirad, 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 mirad Mirad lo que es esto Mirad lo que es esto ¡Bua! Estamos espectaculares Pero yo quiero ver Dónde está mi montura Escoba voladora Aquí la tenemos Escoba voladora Equipamos montura Ojito chicos Escoba voladora ¡Ay! Madre mía Madre mía Lo que somos ahora Oye Esta montura Corre muchísimo más De lo que yo creía O es cosa mía Va muy rápida Esta montura Va Madre mía Aquí con la luz ¿Cómo se ve esto? Chicos Mirad lo que es esto No me lo puedo creer Chicos Pase de batalla Desbloqueado Por completo Estamos Espectaculares Y encima Me han quedado Unas cuantas gemas Por aquí 1250 Con las que podríamos Comprarnos algunas cositas Más adelante Como por ejemplo El traje de Shinigami Que quedaría brutal Con la calavera de oro O otras cosas Que vayan poniendo nuevas Que ya iremos viendo De momento voy a guardar Gemas Que es más interesante Chicos Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo No me importa Gastarme Robux Siempre que vosotros Seáis felices Para que podáis ver El último contenido De los juegos De Roblox La verdad es que estoy Súper contento Con este pase de batalla Y con todos vosotros Por el apoyo Que estáis dando A los vídeos Espero que tengáis Súper feliz semana Y si os ha gustado este vídeo Apoyadlo con un grandísimo like Y traeremos muchísimas más cosas De Halloween De muchísimos más juegos de Roblox Que tengáis súper feliz lunes Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao chao Chau 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 Chau